Muchas gracias, gracias, bienvenidos de vuelta al programa. Hoy es el día de San Valentín, Happy Valentine's, 14 de febrero. Y ha venido una escritora muy inteligente, María Marín, que va a presentar su libro Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Un aplauso para María, por favor. Gracias. Feliz día de San Valentín. Feliz día. Tú sabes que yo tengo como costumbre que cuando empiezo las entrevistas tengo que dar la mano para pasarle energía positiva. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Estábamos viendo lo de Marco Rubio y la sed y este momento bochornoso de tomar agua de esa manera furtiva. ¿Por qué crees? Porque tú eres una expositora, conferencista, estás acostumbrada a hablar en público. ¿Por qué crees que a Marco le pasó esto, María? Pueden haber muchas razones, pero yo puedo identificarme con él porque yo sé lo que es tener una sed de esas que es insaciable. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Que estás hablando en público y tienes una sed... No necesariamente hablando en público. Me ha pasado porque yo soy diabética. Y una de las cosas que te deja saber que tu nivel de azúcar está muy alto es cuando te da sed. Entonces, ¿qué tal si el hombre es diabético? ¿Qué tal si el hombre es diabético? ¿Qué tal si el hombre es diabético? Y te da sed. Y tomas una bebida azucarada, se te sube más la azúcar y te da más sed. Así que a lo mejor el hombre es diabético, ¿no saben? Yo creo que deberían chequearle eso. Vamos a chequearlo. Porque sí, porque es un poco chavi. Es como gordito. Pero gordito que dan ganas de apachurrarlo. De apretarlo. No. Da pena lo que le ocurrió con el agua. Pobrecito, pero que averigüen. A lo mejor fue eso. ¿A ti te ha pasado alguna vez que estás dando una de tus conferencias? Pero tú siempre tienes un agüita al lado. Sí, no. Yo nunca he hecho así para ir a buscar mi agua. Yo mejor me quedo con set y la boca seca. Tal cual, tal cual. ¿Qué tal ha sido el día de San Valentín? Divino. Mira, tú sabes que yo hoy cuando me vestí me puse un pantalón blanco, una camisa azul para combinarme con tu corbata. Oh, gracias. Sí, que eso no iba a ser sorpresa. Así que, pero después dije, San Valentín, ¿cómo no me voy a poner de rojo? La pasión, la pasión. Exacto. ¿Y lo has compartido con alguien? ¿Estás enamorada? Sí, estoy enamorada. Tú sabes que eso es lo más que me preguntan, como mi libro se llama, Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Y tú estás soltera. O sea, pues acabando de escribir el libro, como a las dos semanas, apareció el amor en mi vida. ¡Qué bueno, qué bonito! Sí, así que el libro funciona. ¡Qué bueno! ¿Y cómo apareció? ¿Dónde? ¿Qué circunstancias? Lo conocí por medio de otro amigo. Como aparece el amor, cuando menos tú te lo imaginas en esta vida, es que aparece el amor. Azarosamente, azarosamente. ¿Hace cuánto ocurrió esto? Esto ocurrió hace como cinco meses. ¡Enhorabuena! Sí, porque tú sabes que uno acaba de escribir un libro, pero en lo que sale al mercado toma tiempo. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes lo que él me dice? Él me dice, no, tú me has agarrado de novio para que digan que tu libro funciona. Pero no es cierto, estoy muy contenta. Ya lo creo, ya lo creo, pero cuando lo escribiste sí estaba soltera. Sí, estaba soltera. Estaba soltera. Sí, llevaba tres años y medio soltera. Yo sé, incluso me sorprendió y me gustó mucho, me pareció muy elegante de tu parte, que en los agradecimientos mencionas a Bill Marín, el mejor exesposo del mundo. Sí. Que me pareció muy bonito eso. Es que yo conservo muy buena amistad con él y con todas mis relaciones pasadas. Yo creo que no he acabado una relación amorosa con un enemigo nunca. Que mencione a tu exesposo. ¿Y Bill ya conoce a tu actual esposo? No. Bueno, no tengo esposo todavía, mi actual novio. Ah, novio. O sea que, claro, no es que... Todavía. No estás soltera, pero estás en novia. Sí, exacto. ¿Te gustaría casarte? Nuevamente. Ay, si me estás mirando en televisión ahora, me has puesto aquí, como dicen en el spot. Ay, Dios mío, me gustaría casarme. Sí. Un aplauso para María, por supuesto, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Claro, en el momento indicado. El amor es bello. El sentimiento más lindo que existe es estar enamorado. ¿Nos estará viendo tu novio ahora? Sí, yo estoy segura que nos está viendo en este momento. ¿Está aquí en Miami? No, no, sigue, está en Miami, acaba de llegar de Puerto Rico. ¿Cómo se llama él? Fernando. Fernando, ¿habla español? Sí, habla español, es puertorriqueño. Fernando, tienes mucha suerte, hombre, te ha sacado la lotería. Y una mujer inteligente, exitosa, que escribe libros sobre cómo... Porque hoy es el Día del Amor, pero supongo que hay muchas personas que habrán echado en falta el amor. ¿No? Y tú tienes acá siete buenos consejos para encontrar el amor. ¿Verdad? O siete errores comunes que cometen las mujeres que impiden encontrar el amor. Exactamente. Esos siete errores son los que evitan que puedas encontrar la pareja ideal. Todo el mundo quiere estar acompañado. Y yo digo esto, que enamorar a un hombre es fácil. Nosotras las mujeres tenemos la habilidad de poder conquistar a cualquier hombre. Eso no es difícil. Lo que es difícil es mantenerlo enamorado. Ese es el reto. Los hombres se encantan, sí, pero después de un tiempo... Sí, después se desencantan, eso, claro. ¿Cuánto duró tu matrimonio con Bill Marín? Duró 11 años. Pero lo mantuviste bastante encantado. Duró bastante tiempo. Duró bastante tiempo. Sí, es un cuerpo medio, sí, magnífico. Y qué bueno eso. Bueno, entonces vamos a recapitular, porque tú mencionas siete errores que cometen las mujeres. El primero me pareció fundamental, que es la falta de amor propio. Explícanos eso, María. Hay un dicho de María Marín en ese libro que dice esto. Dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. Así mismo. O sea, que de acuerdo a cuánto tú te quieras a ti mismo, de acuerdo a la opinión que tú tengas de ti, es que ese tipo de persona es quien se va a acercar. Por lo tanto, tienes que amarte mucho y creer que te mereces lo mejor. Exacto, ese es el problema. Yo digo que de la falta de amor propio es que se desarrollan todos los otros errores. Esto lo aprendiste de tu relación con Bill. Ojalá que no nos esté viendo. Uno aprende de todo. La vida es equivocarse y aprender de equivocarse. Sí, pero tú sabes que sí, de él y de otras relaciones. Es que yo he encontrado, me he podido identificar con muchos de los errores. Uno de los errores que me he dado cuenta ahora que estoy promoviendo el libro, con el que las mujeres más se identifican y me dicen, ese es el error que yo cometía, es el error número tres en el libro que dice, das demasiado y te sobras. Das demasiado y te sobras. ¿Qué significa eso? Explícanos, ¿en qué consiste el error? Que muchas veces... Te regalas. Exacto, muchas veces las mujeres creemos, te regalas, creemos que por desvivirnos, por alguien, es que vamos a conquistarlo. Entonces estamos dispuestas a hacer todo, a cancelar los planes con cualquier amistad. Cancelo hasta una cita médica por acomodarme a él. Y no hay que llegar a tanto. Le cocino, le plancho, le presto dinero si es necesario, que se mude a mi casa, estoy disponible. Y entonces se lo hacemos tan fácil... No conviene, y eso termina incluso devaluando la imagen de la mujer ante el otro, ante el bandido aprovechado, sin vergüenza. Sí. Sí. Porque eso nos lleva al cuarto error. El cuarto error me pareció a mí muy interesante. Dígame cuál es. Lo has escrito tú. Sí, yo sé cuál es. No te vayas a la cama muy pronto. Explícanos eso. A la cama muy pronto. Ese es uno de los errores más graves que cometen las mujeres en el amor. Y dicen que los tiempos han cambiado. Mentira, los tiempos no han cambiado. Cuéntanos eso. No importa si estamos en el 2050. Si tú te vas muy rápido a la cama con alguien, va a perder el interés. Claro, hay gente que te va a decir, ay, yo me fui a la cama con mi novio, con mi esposo, la primera noche. Llevamos 20 años juntos. Sí, pero esa es la excepción a las reglas. No es lo que sucede. ¿Y cuánto crees que es? Porque tú dices a la primera cita, no, es muy pronto. Yo digo jamás en la primera cita. Pero eso no quiere decir que en la segunda ya puedes tampoco. Un momentito. Claro, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Exacto. Pero, mira... No nos puedes poner a invernar así, ¿no? Ten compasión. Digamos que a la tercera cita ya... Un momento. Es que esa es la cosa que la gente quiere que yo le diga, ¿qué número de citas? Cada uno tiene su tiempo. Hay un tiempo que va a ser diferente en cada ocasión. Lo que yo sí te puedo decir es que tú no te debes ir a la cama con alguien, hasta que tú no sepas que tú puedes confiar en las intenciones de ese individuo. Correcto, correcto. Estudiar su carácter. Exacto, estudiar su carácter. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son los valores? Y eso, tú me vas a decir que tú puedes conocer a una persona en tres semanas, ya tú vas a saber... No, 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 claro que no. Hay que... Entonces, toma más tiempo. Entonces, el momento en el que tú sepas que esa persona tiene buenas intenciones, yo digo que es cuando puedes abrir tu corazón. En cuanto a tu novio, Fernando, que Dios los bendiga y que... Que Dios lo tenga en conserva. Tú sabes que él nunca me ha preguntado eso. ¿Tú todavía lo mantienes en esa etapa de... ¿De qué? De evaluación o ya sabe sus intenciones y ya... O sea, ¿Fernando tiene la boca seca como rubio o no? O ya... Mira, me puse roja. Perdona, perdona, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Soy un patán. Qué barbaridad. Pero no voy a tomar algo. Mira, yo necesito un poco también. Voy a hacer así. No he preguntado nada. Cambiemos de... ¿Qué es eso? Cranberry juice, cranberry. Ah, delicioso. Riquísimo y... Y ya a mi edad, tú sabes que es bueno para la próstata y todo eso. Bueno, hay otro punto que tú dices que es muy interesante en este libro, que es no entiendes lo que él necesita. Explícanos eso, por favor, María. Bueno, pues en esa parte del libro yo hablo de que todos los hombres tienen cinco necesidades básicas. Y si tú sabes satisfacer esas cinco necesidades, tú enamoras al hombre. Te lo echas al bolsillo y no anda mirando a ningún otro lado. Ok. Ahora me vas a preguntar, ¿y cuáles son? Sí. Bueno, la primera necesidad, pues es obvia. ¿Cuál es? La sabemos. Sí, bueno, la física sexual. Exacto, el sexo, exactamente. Y mucha gente piensa que es eso, que eso es lo más importante, pero no. Pero no. El hombre tiene cuatro otras necesidades básicas que son tan importantes como esta. ¿Cuáles son? Una de ellas es... ¡Hambre! ¡Hambre! Bueno, esa va con una, pero vamos a hablar de esta de admiración. Sí, claro. Un hombre tiene que sentir... Sí, claro, eso. Que es un superhéroe, un campeón. Tú eres... Es que yo no te cambio por ninguno. Ni William Levy es como tú. Ni William Levy. Y sobre todo le tienes que decir, nunca he visto algo tan grande, mi amor. ¿Es cierto? Sí, es cierto, es cierto. Y otro que le encanta a los hombres, nunca había conocido a un hombre tan inteligente como tú. Oh, qué sensibles somos a eso, al halago. Entonces, sí, los halagos. Un hombre, cuando tú lo halagas, se siente maravilloso. A mí esa me la han dicho generalmente, pero me la dicen como una compensación o premio consuelo. O sea, me dicen... La verdad, la tienes un poco chiquita, pero eres muy inteligente. Esto te duele menos. ¿Te quedas un rato más por acá? Sí, claro que sí. Regresamos con María Marín. Luego viene Jaime Galey. No se lo pierdan, ya volvemos. ¡Aplausos!